¿Cómo se baila la champeta? Siempre flexionada y en punta. En el Centro Comercial Mayales Plaza se realizará este sábado 4 de febrero una rumbaterapia carnavalera, la cual será dirigida por Liz Dani, la barranquillera que bailó champeta con Shakira en el Super Bowl. Ok, queremos enviar una invitación muy especial a todos los valduparenses a que este 4 de febrero puedan visitarnos y disfrutar de una clase de rumbaterapia con Liz Danis. Ella es la persona que enseñó a Shakira a bailar champeta. Invitarlos porque va a ser una tarde muy especial. Nos hemos aliado con la Liga de Lucha contra el Cáncer y celebramos el Día Internacional del Cáncer. Vamos a crear conciencia y vamos a hablar un poco sobre la prevención. Pero además de eso también vienen las reinas del carnaval del Club Social Valledupar. Es decir, todo está dado para que puedan disfrutar este próximo 4 de febrero en nuestro parqueadero externo. En los accesos puedes hacer una donación económica y así reclamar un kit neón para que puedas contribuir a toda esta gestión que se viene haciendo a través de Mayales para la Liga de Lucha contra el Cáncer. Esto es muy importante porque a través de estos eventos estamos fortaleciendo la gestión de la Liga, ayudando a prevenir y enseñándole un poco a todos los valduparenses de esta bonita labor de ella. Los esperamos a todos. Recordarles algo muy importante. Los esperamos el próximo 4 de febrero a partir de las 4 de la tarde. Abrimos puertas para que todos ustedes puedan tomar su mejor lugar y disfrutar de una clase de rumba terapia. 4 de la tarde, el próximo 4 de febrero. Que tienen que ir con su mejor pinta carnavalera y listos para disfrutar. En los accesos pueden hacer su donación para favorecer a la Liga contra el Cáncer. Es decir, ese aporte pequeñito que usted haga todo cuenta y al final nos ayuda a entregar un mensaje mejor y más bonito.